Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales de Land Rock. Esta semana entrevistamos a Gonzalo Alhoras, músico rosarino al que conocimos como integrante de la banda de Fitopáez y al lanzarse como solista se estableció como uno de los compositores más respetados del ambiente. Hay una hermosa canción de Celu Girán que dice, no existe una escuela que enseñe a vivir. Y yo creo que esa fue mi escuela, que siempre menciono esa cualidad y ese hecho distintivo que es haber sido adolescente en la década de los 80, rodeado de hermanos mayores que también escuchaban mucha música y ese fervor que había en la época por la música argentina. La educación de un músico o de un artista es múltiple y está atravesada por cosas muy diversas como todas estas que te estoy nombrando, de cosas académicas, cosas sociales, cosas familiares, personales. No fue una propuesta que me hice, ni un desafío puntual, el hecho de querer o tener que sentirme parte de la historia rosarina por el hecho de estar allí, pero indefectiblemente eso sucedió. Digo a diferencia a lo mejor de otros músicos y de otras bandas contemporáneas o de mi generación, que a lo mejor tenían otro tipo de, no sé, que estaban más influenciados por los Red Hot o por, no sé, o por Papo, ¿entendés? En mi caso puntual sí, tenía esos dos referentes muy fuertes, a la vez que me mataba escuchando a Nirvana o Living Colors, que eran los grupos un poco que correspondían a la generación. El folclore para mí es eso, es Spinetta, Charlie, Tito, Soda, ese es el folclore mío, digamos. Entiendo que hay una cosa musical de género, pero me refiero a que el folclore es eso. Entonces, lo lindo del folclore es que vaya atravesando el tiempo y que vaya mutando. Me fui encontrando, como me gusta decir, por azar y por necesidad, con todos estos músicos a los que tanto admiraba y bueno, de los cuales tanto sabía, por lo menos musicalmente. Haber tocado con Fito me dio esa cosa de profesionalismo, de esa cosa tan metódica y detallista que él tiene para concebir el armado de las bandas y la sonoridad y la funcionalidad de cada uno de los músicos. El hecho de haber tocado, acompañado a Litonevia y poder cambiar la manera de percibir la música en relación a los errores. El error es no hacer comunión con el otro, no expresar algo de manera noble. Ese es el error, digamos. Lo demás casi no cuenta. Bueno, eso lo aprendés al lado de un tipo como Lito, que además está todo el tiempo creando. Eso también es una alerta para un músico. Por ejemplo, en el caso de Spinetta me di cuenta que el humor que él tenía como persona en su vida y en sus cosas cotidianas tenía mucho que ver con eso, con equilibrar la intensidad y la profundidad de lo que él estaba haciendo como obra. No hay mayor premio, mayor éxito, mejor repercusión que la que uno pueda tener de la gente que admira. También ahora, entonces, estamos en un buen momento para compartir eso con más gente y más cantidad de gente. Porque dentro de ese público, que se va ampliando cada día un poco más en función de las cosas que vos vas teniendo para dar, dentro de ese público también hay muchos nuevos artistas esperando por ser influenciados, queridos y admirados. Gonzalo Aloraz ya tiene listo su último trabajo de estudio del cual dio a conocer su primer corte, titulado Nada para ver. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Telam Rock. Chau.